Iron Maiden sigue sorprendiéndonos en este año 2021 y se acaba de desvelar hace algunos días que ya Bruce Dickinson está trabajando o trabajará próximamente en su próximo álbum solista ¿Quieres entrar de esta historia? Quédate con nosotros, te saluda Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional y Iron Maiden México y quédate con nosotros para conocer esta historia ¡Comenzamos! ¡Gracias! Y en efecto amigos y amigas como lo comentábamos en el intro ya es muy conocido que Bruce Dickinson desde hace muchos años sigue comentando que nos va a regalar nuevamente otro álbum solista Pero seguimos al pendiente de esta gran noticia y esta ya acaba de llegar, hace algunos días en entrevista para la mítica Love Wire con respecto a lo que sería su próxima gira que va a arrancar An Evening with Bruce Dickinson la cual pues recordamos es una serie de conferencias donde Bruce Dickinson cuenta anécdotas acerca de su libro Que hace este botón, canta un poco de canciones a capela y responde alguna que otra pregunta Sobre todo esto posteriormente terminando esta gira Bruce Dickinson tiene pensado volverse a reunir con su mítico socio el gran Roy C para poder planear lo que seguiría haciendo su próximo álbum solista después del mítico Tirano Faux Sol del año 2005 Y hay que recordar que también ha habido muchos contrastes en la carrera de vocalista de Bruce Dickinson en solista ya que ha alternado ambos trabajos con lo que sería su trabajo con la doncella de hierro Hay que recordar que la canción Eternity Faux Sol de lo que sería el álbum de Books Faux Sol estaba ya prácticamente destinada a ser parte del trabajo solista de Bruce Pero pues bueno, obviamente todos recordaremos que el gran Steve Harris es muy celoso en este aspecto para poder dejar ir una gran canción que iba a estar dentro de su álbum El Libro de las Almas O que podría compaginar muy bien con este tema ya que esta canción traducida al español sería Si la Eternidad nos faltara Muy adot al mítico The Books Faux Sol o El Libro de las Almas que vimos en el año 2015 con La Doncella de Hierro y con ese álbum número 16 Una de las preguntas que le hicieron en la entrevista es que si el término de los años que estuvimos en pandemia siendo en este caso 2 Habría aprovechado para poder en este caso realizar algún trabajo en su disco solista Contestó y citamos Cuando llega el tiempo del espectáculo de un solo hombre a fines de marzo tengo unas 3 semanas tirado en mis pensamientos Esto en alguna parte del planeta podría acostarme en una habitación oscura durante un par de días y recuperarme de la gira Y luego poner mi cabeza a andar y charlar con mi amigo Royce Ya tenemos un montón de material de demostración y todo esto encaja perfectamente en lo que necesitamos organizar para un poco más y llegar correctamente a hacer un trabajo serio Tenemos tal vez que escribir algunas canciones más y luego básicamente dejárselo a Roy Él puede salir y comenzar a hacer las pistas de acompañamiento y cosas así de las cuales él ya es experto También le preguntaron que si trabajar de forma remota era ya algo familiar para él A lo cual Bruce Dickinson comentó Obviamente saldré de gira con May en el próximo año Pero hicimos Tiranjo Sol de esta manera Este álbum se hizo de una forma remota Esto sin que estuviéramos en la época cibernética No estaba físicamente presente Cuando se hicieron alguna de estas pistas de fondo Pero él me envió las pistas para que yo las escuchara Luego podría escribir las letras junto con las pistas de fondo Así a veces obtienes grandes resultados Algo que si contraponemos a lo que estamos viviendo actualmente con el home office Que se vio muy popular a principios de los años 2020 Pues no suena muy descabellado Teniendo en cuenta que ya lo hicieron en la época del Tiranjo for Soul Cuando Mayden estaba de gira Si no mal recuerdo con lo que sería el álbum a Mother for Life and Death O situaciones muy específicas con respecto a esto Pero pues bueno ya es una gran pero gran odise Hay un gran indicio de que seguiremos teniendo circunstancias positivas Para Iron Mayden en este año 2021 Y seguimos recalcando el hecho de la creatividad aumentada Que tiene Bruce Dickinson Para seguir manteniendo ideas Para seguir manteniendo criterios Y seguir manteniendo una unificación Con lo que está haciendo con Mayden Y con lo que puede llegar a ser con su proyecto solista El cual yo creo que ya muchos Pero muchos extrañábamos ¿Por qué? Porque es una forma muy diferente de ver El punto de vista y el punto creativo Y el punto musical de Bruce Dickinson Yo creo que ese punto en particular Lo resalto yo mucho Espero yo un álbum muy progresivo Espero yo un álbum muy cargado De situaciones muy tácticas Con respecto a lo que ponemos con el Senyuxo Y espero también que sea un álbum Que pueda reivindicar la gran madurez Que está viviendo Bruce Dickinson Vocalmente Y que se pueda remembrar Con lo que vimos con Senyuxo En este año 2021 Realmente serían dos años cargados de música Y por qué no esperar también Un año con mucha información Acerca de Iron Maiden Y con muchos puntos positivos Acerca de la gran doncella de hierro En este caso amigo y amiga Te preguntaría ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Qué esperas de este gran álbum De Bruce Dickinson? ¿Y qué te gustaría que incluyeran en el mismo? Te saludo a Rolojan Fundador y administrador De Iron Maiden Fans internacional Iron Maiden México Y no me queda más que pedirte Que nos sigas en Facebook Y en Instagram Como RobertRolojan80 Y no me queda más que despedirme Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ey ya! For too long now There were secrets in my mind For too long now There were things I should have said In the darkness I was some